¡Muy buenos días, trabeleros! Bienvenidos a un nuevo video de Ushuaia. En el día de hoy vamos a hacer dos trekking conocidos, sobre todo el primero, que es el que estamos haciendo ahora, es el de la Laguna Esmeralda. Dos horas de ida y dos horas de vuelta es lo que tarda. Y desde acá nos vamos a ir a otro que queda cerquita, la Laguna Turquesa. El día acompaña, pero de una manera increíble. Así que, ¡a disfrutar! Para llegar a la Laguna Esmeralda hay que hacer un trekking de aproximadamente dos horas desde el estacionamiento que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Podés hacerlo contratando una excursión, yendo por tus propios medios en auto o alquilando una bicicleta en la ciudad. Este viaje trabelero, como pueden ver, o si fueron siguiéndolo, es de muchos trekkings. El mejor, para mí, el mejor que hicimos hasta ahora, se los dejo acá arriba, es el del Fitzroy, que sin palabras me dejó. Vamos a ver qué tal este. Bueno, ahí se difurca el camino, hacia la izquierda, Laguna Esmeralda, hacia la derecha, Tierra Mayor. No sé qué es Tierra Mayor, porque no estaba explicado en ningún lado. Igualmente, nosotros vamos hacia Laguna Esmeralda. Por ahora el camino viene sencillo, todo recto, no hay que subir nada, está bastante marcado. Está haciendo calor, el día acompaña, está bueno, ¿no? Sí, está genial, está todo espejado. Dicen, los locales, que no es muy común encontrar un día así en Ushuaia. Entonces, si te toca un día así, hacete algún trekking, anda al Parque Nacional, anda a lugares abiertos. Si te toca un día feo, aprovecha para ir al museo, para recorrer la ciudad. Ya se cayó dos veces, es increíble. Bueno, ya llevamos 45 minutos de caminata, el paisaje, la gran mayoría es así, todo bosque. O por lo menos estos primeros 45 minutos. Recién solamente tuvimos una parte de subida, que es esta que ya estamos terminando, pero por ahora, sencillo. Bueno, hemos terminado la parte del bosque parece, entramos como una llanura, sigue estando el camino marcado, van a ver marcas en los árboles de color. Amarillo. Y a la vez, esos palillos como les mostré recién. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.